Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hacer unas ricas barritas de fresa. Los ingredientes se los voy a dejar en la cajita de información. Cuando vean este borde dorado es porque su barrita ya está lista. Y esto es lo que vamos a ocupar. 3 tazas de harina, 1 taza de fécula de maíz, mejor conocida como maicena, 200 gramos de azúcar glas, 330 gramos de mantequilla sin sal, 2 huevos, 1 cucharada de vainilla, mermelada de fresa y color amarillo. Es todo lo que ocupamos. Aquí voy a poner la fécula de maíz y la harina y lo vamos a cernir muy bien. Después de cernir la harina la vamos a reservar a un lado. Yo he puesto en mi tazón la mantequilla sin sal. Pueden hacer el procedimiento completamente a mano, no se preocupen, no ocupan la batidora. Después de eso voy a agregar el azúcar glas para cremar más bien. Ya que acremó vamos a agregar los huevos y la vainilla. Siempre recuerden raspar con una miserable o una espátula las paredes de su recipiente. Seguimos batiendo. Y en este punto agregamos la harina poco a poco. Como les dije, se puede hacer completamente a mano. Solo acremen primero con la mano la mantequilla y el azúcar glas. Yo voy a poner aquí un poco de color amarillo. Yo estoy ocupando color en gel, pero pueden ocupar colorante líquido. Continuamos poniendo la harina poco a poco. Yo aquí voy a hacer el procedimiento a mano. Voy a integrar la harina que me falta por poner. No hay que amasar, solamente es integrar la harina. De esta forma. Yo aquí ya tengo mi masa lista. Y voy a poner papel encerado. Yo voy a partir a la mitad la masa. Así que voy a comenzar primero por esta parte. Ponemos otro papel encerado encima de la masa. Extendemos con un bolillo o rodillo como lo conozcan. Para que no se nos mueva el papel hay que agarrar el papel con una mano. Después que está así, el grosor va a depender de cómo lo quieran ustedes. Ahorita les muestro de qué grosor voy a hacer yo mi galleta. Ya que está así nuestra masa vamos a cortar con un cuchillo o un cortador, lo que tengan. De esta forma. No hay que cortarlo muy ancho para que no salga la galleta muy grande. Quitamos el exceso de masa. La vamos a ocupar. Este es el grueso que yo estoy ocupando para las barritas. Pero como les digo, ya depende de qué tan grueso o delgada las quieran ustedes. Yo aquí voy a poner mermelada. Esta mermelada que estoy usando, yo la hice. Es la que usé también para el relleno de los gancitos. Como les dije aquella vez, les hice un pequeño video corto que pronto compartiré con ustedes. Esta mermelada queda como la que venden ya en manga pastelera. Es horneable. Ya que pusimos la mermelada, vamos a doblar los lados de esta forma. Ayudándonos con el papel encerado. Como les digo, esta mermelada que hicimos es completamente horneable. No se desparrama. Queda muy bien. Al final van a ver el resultado de cómo queda. Hacemos lo mismo con el otro lado. Nos ayudamos del papel encerado, de esta forma. La despegamos muy bien. Presionamos un poco donde vamos a cortar nuestra barrita. Y cortamos lo que va a ser cada una. Yo voy a cortar un poco aquí para que se vea más mejor. Y con mucho cuidado la vamos a poner en una charola para galletas con papel encerado. Espero les guste mucho este tipo de recetas. Si les gustan, por favor, déjame un mensaje para seguir haciendo de este tipo de recetas que a mí me encantan. Les voy a mostrar nuevamente cómo hacer unas más. Igual ponemos la masa en el papel encerado. Ponemos arriba de ella otro poco de papel. Yo estoy ocupando el mismo que usé al principio. Extendemos con un bolillo o rodillo, como lo conozcan. Igual, vamos a hacer el mismo procedimiento. Cortamos con un cortador de pizza o cuchillo, lo que tengan. Recuerden no cortar muy ancho. Quitamos el exceso de masa. Que seguiremos usando para hacer más barritas. Igual ponemos la mermelada. El tamaño va a ser, dependiendo de cómo lo quieran. Pueden hacer el tamaño que quieran. Es a su gusto. Igual, vamos a doblar de la misma forma que la primera. Al final van a mirar cómo queda esta mermelada. Espero les guste mucho. Y muy pronto les compartiré el pequeño video que les hice de cómo hacerla. Por si algunas personas, al igual que yo, no encontramos la mermelada horneable en manga. Esta queda perfectamente bien. Formamos la barrita de esta forma. Cualquier duda que tengas, déjame un mensaje. Y también con gusto te lo responderé. ¿Alguna duda que tengas? Presionamos de esta forma. No se preocupen si su papel encerado se llena de mermelada. Solamente limpiamos. Con un papel o una toallita. Para continuar haciendo las que faltan. Cortamos para formar la barrita. Como les digo, no se preocupen. Esta mermelada no escurre. Queda perfectamente bien. Y ponemos en la charola. Yo voy a acabar con todas las que me faltan. Aquí ya las tengo listas. Voy a meter a hornear en horno precalentado. 350 grados Fahrenheit. Si es en Celsius, es 180 grados Celsius. El tiempo se los doy. Ahorita que salgan y estén listas. Espero les guste mucho esta receta. Y aquí ya están listas. Las mías estuvieron aproximadamente en 35 minutos. Pero eso depende de cada horno. Cada estufa es diferente. La mía ya está un poco viejita. Pero cuando vean este borde. Un pequeño dorado. Es porque ya está lista. Pueden ver la mermelada que bonita quedó. Y cuando vean también esto que hace la galleta abajo. Es porque ya hizo piso. Ya está lista también. Al principio en el video les muestro como queda el doradito por un lado. Para que las estén checando y no se pase de tiempo. Ya solo hay que dejarlas enfriar. Y ya están listas. Miren que hermosa se ve esta mermelada. En lo personal a mi me encanta. Pueden ocuparla para cualquier cosa que gusten hornear. Y ya están listas. Espero les guste mucho esta receta. Si es nuevo en mi canal por favor suscríbete. Me ayudarás muchísimo. Y nos miramos en un próximo video. Muchísimas gracias a todos. Adiós.